Luego de que Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado, anunciara el retiro de ayuda para realizar el pago de alumbrado público en los municipios, el alcalde Ismael Pérez Ordaz dijo haber solicitado una prórroga para poder realizar el pago a finales del 2013, ya que los recursos asignados para obra pública podrían ser utilizados para el pago del derecho al alumbrado público. Se empezaba a aplicar en los próximos meses y lo que hemos pedido es que se dé un poco más de tiempo para que podamos analizar a conciencia la fórmula que se está aplicando en esta ley y que podamos ser la más sustentable para los municipios, sino muchos de los recursos que ahora se aplican para obra pública se tendrán que ir para el pago de alumbrado público, entonces bueno pues eso va en perjuicio del mismo ciudadano, entonces por eso es por lo que nosotros estamos tratando de que se modifique esta fórmula y para eso se requiere tiempo para hacer el análisis a conciencia. Con imágenes de Rocio Aguirre para Vía Noticias, Milred Mendoza.